Pero aquí en la Comunidad Valenciana, eso no pasa, ¿eh? En la Comunidad Valenciana, que yo sepa, aquí no se tiene que anillar los pájaros que vayas a dejar para concursar. De hecho, vas a los concursos y el 60 o el 70% de los pájaros no están anillados, ¿eh? Y no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Ahora, que los tienes anillados, pues bien, perfecto, de categoría. En muchas comunidades que lo exigen, lo sé, si al final vas a ser en todas las comunidades igual, pero aquí de momento en la Comunidad Valenciana no te exigen que pájaro que lleves a concursar que esté anillado, no. ¿Eh? ¿Vale? Pues nada, antes de que salte también este vídeo, voy a parar, que si no, en vez de un vídeo voy a tener que mandar tres o cuatro. Y eso, buen rollito, ¿eh? Buen rollito. Lo único que sé es que ahora me voy a echar una siesta, que estoy un poquito cansadito, ¿ok? Vamos, vamos, que te vamos a escuchar. Que con ti más hablo yo más canta él, pero ahora me voy a callar. Deja, voy a Doing problema. Va, tiburoncillo Canta, hombre Me callo yo Para que cantes tú Y la te callas Vaya, tío Toma, toma Mira, 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 mira Es que ya se huele Que se va a tirar Está en mi vida Pues me tiro yo antes Me encanta, me encanta Mira, pues ha sido una casualidad Que lo veáis vosotros de lleno ¿Verdad? Bueno, compañero Eso es una cosa normal Cuando veis que vuestros pájaros Se pelean a matar Tranquilos Tranquilos Una cosa es que se piquen Se quiten plumas Veas que tiene sangre la canaria O el creguero O el canario y la canaria Pues eso sí que se aparta Porque no se han hermanado Pero qué bueno que es normal Que haya pelea, ¿eh? Normal La canaria ha bajado a comer Y cada vez que esté el ave fuera O lo que sea Pues tira a pegarle O picarle la cola O lo que sea, ¿sabes? Pues ha dicho Antes que me piques tú Voy a llevar por ti Pero se ha defendido el tío Se ha defendido bien, sí Espérate, a ver si va Espérate Si la cosa es que luego Se dan de comer En el pico Si Él luego va Ella está incubando Él luego va allí con semillas Y se la dan en el pico Y todo Que lo hemos visto más de una vez Pero, hombre Cuando hay pelea, hay pelea Yo no lo cojo como pelea Yo lo cojo más como juego, ¿eh? Porque la pelea se nota enseguida La pelea es que no para Y ya cuando se hacen la riña Y ese pequeño alboroto Yo creo que es más juego que otra cosa, ¿eh? Qué bonita que es, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, gorda? ¿Gorda? ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues nada, amigos Mira, mira, mira Mira la jilguera con Mira la jilguera ya con En el pico Con algodón ¿La veis? ¿La veis, compañero? La jilguera con el pico Con algodón A ver, pan de tira Sí, sí Sí Mira, ¿eh? A ver Y es que no le quiero poner pelo Porque yo le pongo La piel de borrego esta La que tiene las chaquetas dentro Que es lo que tiene dentro Y me lo está deshaciendo Pero ya se meterá Ya se meterá poner Bueno, compañeros Un saludo muy grande Buen fin de semana Buen rollito Que sois unas máquinas Uno que hay para vosotros Y nada Mañana pues Son un par de vídeos más Y ya pues No hay nada nuevo que decir La verdad Lo único nuevo que tenía Que le he quitado el tiburón Se lo he puesto a esta ¿Vale? Lo otro es de que Esta mira la jilguera Ya tiene más huevos Y lo otro es de que He visto el huevo de esta Y está pillado Está rojo por dentro ¿De acuerdo? Pues nada Y nada Es la novedad que habéis visto ahora Ella ya que parece Que se está disidiéndose Venga Un saludo compañeros Hasta luego Y ser buenos Venga Que sois unas máquinas Hasta luego Creadores Afición Y los que están iniciándose A todos Buenas tardes ¿De acuerdo? Un saludo muy grande ¿De acuerdo? Tiempo Chips